¡Socorro! ¡Fuego! 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 ¡Se está quemando mi casa! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya! ¡Ya estamos ahí! ¡Ya! ¡Venga! ¡Sacando camiones ya! ¡Pero por favor! ¡Necesito que se muevan ya! ¡A ver! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Moviendo camiones! ¡Moviendo! ¡Ya! ¡Estamos yendo! ¡Ya! 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 ¡Uy! 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 ¡Ya! Perdón. ¿Usted no era mi vecino hace cuatro años? ¡Vecino! 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 Un momento, por favor. Que es que te han metido en mi wifi. Sí, ¿no? Te has dado cuenta tú también entonces, ¿no? ¿Pero cómo no me voy a dar cuenta? Si es que me está robando todo el ancho de banda. ¡Que se está quemando mi casa! Se quema. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo que cómo lo sé? Porque se está quemando. Pero eso es una primera lectura muy superficial del asunto. ¿Por qué lo sabe usted verdaderamente que se está quemando? Porque hay llamas. Claro. Pero también hay llamas en Perú. Y la gente lo va por la calle diciendo... ¡Fuego! ¡Fuego! Como una loca, ¿no? Cuidado. Fuego. Sí. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Pues hay fuego porque nos hemos dejado la estufa encendida. Te tenía que dar un palizón y dejarte aquí tirado. Está en las cabezas faltas. Pero hombre, por favor, necesito ayuda. Se está quemando mi casa entera. Haga usted el favor, se acerque un momento a su casa. Se trae una muestra de humo. Que yo vea si ese humo, verdaderamente el fuego ha hecho el tiro, está agranado o no. Haga el favor. Pero bueno, esto es el colmo. Es que es increíble. Vamos. ¡Mire! ¡Mire el humo de mi casa! Este humo no está agranado. Te falta madurez. Podemos ir. Se apaga. Pero ahora mismo dese cuenta que hay ciertos fuegos que están protegidos. Porque están en peligro de extinción. Va a ser ir echarle tú el aguacera encima y tenemos la ruina. Pero vamos a ver, mire las fotos. Se me está quemando la casa. Qué hermosura. Usted tiene ahora mismo un fuego de libro. No está usted valorando lo que tiene encima, ¿eh? Están en los pueblos tirando en las fiestas, que se gastan un dineral en fuegos artificiales. ¿Por qué? Porque no los tienen reales. Y usted que tiene uno de verdad, ¿no lo valora? Le voy a dar mi teléfono y lo pasa por WhatsApp. Que lo quiero compartir. ¡Que se me está quemando la biblioteca! Si fuese de mármol, no se quemaría. ¿Y tiene usted el código de Amurabí? ¿Se ha quemado? ¡No! ¿Sabes lo que le digo? Me está vacilando. Le voy a denunciar a la policía. Ahora mismo. La falta ahora mismo. Lo hubiera dejado aquí. Es una lástima por una palabra final que no haya cerrado. Ahora mismo. Y lo ha dejado. Bueno, ¿pero entonces...? Entonces peonces. Entonces peonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!